aquí en la silla en rueda, ahí vas a estar vendiendo, ahí vas a estar vendiendo las paletas de tamarindo y las rosas y si quieres canciones pues, también canciones, te viendes ahí de aceñas me la querían comprar ayer, la guitarra? me daban 300 pesos, ¿cuánto? 300 es que son más caras las guitarras, José, la guitarra, si sigues practicando te va esa guitarra no la vendo, creo que tres, hay tres machetes el machete, pero no han disolito saliendo tanto porque ahorita que veníamos ahí con mi familia muchachi, mili, mi madre que siempre está conmigo ahí, mis hijos, todos querían ver a Mónica pero está dormida, ya es que nosotros el tiempo hemos estado pendientes de ella y ya estaba la policía ahí parando, no salta en la esquina, ahí en la esquina no sé qué harían ¿le vino ahorita? sí, no, ahí en la esquina estaba la policía pero también hay unas personas ahí paradas quién sabe qué harían no, no en el caso sí, sí, pero tampoco tan noche tienes que andar en la calle, José, como por decir ahorita puedes salir un rato a vender y estar al pendiente de aquí y de ratos va pero tan noche no te recomiendo que andes, que andes, por favor, por favor como ahorita voy a salir un ratito, voy y ya en la tarde ya puedo salir para la chica y al revés, nada más salgo una hora, dos horas y salgo una más aquí a la tienda, ahí puedo vender la rosa sí, también preciosa la rosa, José ¿para qué botarle? no, apenas la estoy haciendo pero este, necesito una penca más tierna y ahorita voy a conseguir una ayer me torcí una señora cortando una ¿y qué te dijo? no te cortes la palma, te voy a echar la patrulla le había dicho, es una caridad que usted va a hacer señora de ahí sacó sí, ya sé, pero mejor pide permiso, José, ¿me puede ayudar a regalar una palmita? mire, yo hago mis florecitas y de ahí saco para comer sí, pues les digo, pues, y ahí sí como entienden las personas pero este... muchas personas pues se entienden, ¿verdad? y otras no pues hay personas que entienden y hay unas que no porque son, este, muy pasores